¡PRISE! Bueno, al menos nos queda pensar que la Suprema Corte de Justicia debe ser incorrumpible La Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo administrador de justicia Es muy difícil llegar a él para todos nosotros los mortales Pero en teoría, ahí sí gobierna el derecho Y no todo el lampa y el pillaje de la corrupción La corrupción, 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 la corrupción La corrupción ¡PRISE!